...experto en fenómenos paranormales. De eso habla su programa, don Ignacio Esquivel. Adelante, Nacho. Gracias por estar acá. ¡Nacho, grande! ¡Uno, Uruguay es tu cielo a su lado! No lo molestes. Un error lamentable. Dicen que Jarita estaba poniendo la música. Oye, Nacho, y hablando bien en serio, tú tienes un programa, te dedicas a esto, ¿verdad? Eres abogado de profesión, pero te dedicas al tema de los fenómenos paranormales. Adelántanos un poquito lo que se vivió en este sanatorio de Franklin, que tiene una historia bien cargada, como se dice en la jerga que usan ustedes, ¿verdad? Y cómo nace esta iniciativa de ir y lo que vivieron un poco, antes de ir a ver las imágenes. Sí, realmente hace muchos años que me dedico a esto, que investigo. A nivel mediático, podemos decirlo, ya van tres temporadas en Uruguay, que no es lo mismo ir a investigar para determinadas conclusiones que para hacer un programa de televisión, ¿verdad? Estamos viendo imágenes de tu programa mientras hablas, Nacho, para conocerte un poco mejor, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es Uruguay, ¿no? Eso es Uruguay, sí, sí. Eso es Uruguay. Y realmente la experiencia que vivimos en el sanatorio, por eso hacía hincapié en que no es primera vez que lo hago, fue muy fuerte. Se vivieron situaciones y sensaciones que realmente no son habituales, por lo menos en mi país, ¿sí? Tú haces lo mismo ya, ¿no? Exacto. Te dedicas a ver lugares que tienen una cierta historia, una cierta carga, ¿verdad? Entran con las cámaras. Yo tengo entendido que tú tienes varios aparatos especiales, aparatos que... sensores que miden temperaturas, que miden cosas que uno no puede percibir, evidentemente, a simple vista. Exacto. Nosotros lo que tenemos son equipos que están especialmente diseñados para la investigación de estos fenómenos. Y es importante recalcar esto. Al igual que en Uruguay, lo que intentamos hacer en el sanatorio fue documentar lo que las personas denuncian que sucede, ¿verdad? Nosotros no partimos de una afirmación, no decimos, vimos espíritus, vimos fantasmas, vimos espectros, sino que lo que podemos decir es, documentamos algunas de las cosas que las personas relatan que sucede en el sanatorio. ¿No puedes hablar de las máquinas de los equipos avanzados que usas tú? La investigación de esta fenomenología es la suma de indicios, ¿sí? Entonces, se tienen equipos que documentan estos indicios. Por ejemplo, sonidos que se le denomina parafonía o psicofonía. Son sonidos que están fuera del rango audible del ser humano. Perfecto. Para eso se necesita un micrófono que pueda alcanzar a esos rangos. ¿Uno audífono? Ultrasonido. Ultrasonido. Ultrasonido o infrasonido, ¿verdad? Infrasonido, perfecto. De 20 a 20 mil hertz, aproximadamente. Va variando su nivel. O sea, se registra el sonido. Sonido. ¿Qué más? Después tenemos también variaciones en los campos electromagnéticos. Perfecto. Sí, para eso tenemos algunos dispositivos que miden el miligauss, el campo electromagnético, y también tenemos equipos que reaccionan, que son hipersensibles a las variaciones. Estamos hablando del templo bien simple de energías. Exacto. Todo es energía, ¿verdad? Se manifiesta de diferentes formas. Perfecto. Y esas ondas, para decirlo fácil, para que la gente lo entienda en la casa, esas ondas electromagnéticas generan variaciones en el ambiente, ¿verdad? Las puede generar desde nuestro cuerpo a un dispositivo electrónico. Perfecto. Bien, lo que hacen estos equipos es, toman las ondas, que existen unos 25 metros a la redonda, se estabiliza, y luego cualquier modificación te avisa que sucede. Perfecto. Y hay otro equipo más, ¿no? Sí. Además de lo que es electromagnetismo y sonidos, también tenemos todo lo que se llama manifestación visual. Y ahí tenemos cámaras que abarcan, al igual que en el sonido tenemos un espectro que nosotros no vemos de su mano. Que es ultravioleta e infrarrojo. Claro que sí. Exacto. Entonces, tenemos la única cámara, que es especie de estilo GoPro, ¿sí? Para que lo entienda la gente en la casa. Que está modificada y abarca ultravioleta e infrarrojo. Significa de espectro completo. Como la Kirlan. La Kirlan tiene un mecanismo diferente. Esta lo que hace es tomar manifestaciones lumínicas, que se denominan orbs, ¿sí? Que viene, el término viene de la fotografía, orbs. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que dije al principio, suma de indicios. En el mismo momento que fuera de nuestro rango visible, algo lumínico se manifiesta. Ya. En el mismo momento se graba una parafonía o psicofonía, y en el mismo momento hay variaciones electromagnéticas. Perfecto. Bien. Todos esos indicios juntos dan como resultado una manifestación inexplicable o paranormal. ¿Podemos adelantar algo, Nacho? En todos estos equipos modernos, ¿verdad? Con los que tú entraste. ¿Lograron captar algo? ¿Se alteraron? ¿Hay algún indicio de presencia o de fenómenos paranormales? Les puedo decir a la gente... Estamos hablando del sanatorio de Franklin. Sí, les puedo decir a la gente. Ahí se hizo este experimento donde ustedes pasaron la noche. Exactamente. Que para que, si quieren tener una noción de lo que captamos, en el canal de YouTube, por ejemplo, de Rastros, ok, es Rastros, ok, van a haber más de 30 investigaciones. Pero... ¿Lo que se vivió en el sanatorio Franklin? No, eso lo vamos a mostrar ahora, pero les quiero decir, para que tengan una noción, para que tengan un termómetro, ¿verdad? De lo fuerte que fue lo que documentamos. Y como adelanto, les puedo decir que grabé, después de 15 años de investigación, la mejor psicofonía o parafonía que grabé en mi vida. Acá. Acá, eso estamos hablando de... Acá, en el sanatorio. Sonidos. Sí. Sonidos. Una voz. Vamos a ver el primer... Tenemos varios segmentos de esta investigación, de esta experiencia que se vivió en el sanatorio de Franklin. Vamos a verlo. Vamos con el primero, queremos compartirlo con ustedes, con Nacho, con el equipo periodístico que fue, y también, por supuesto, con la presencia de Alberto, el invitado y con Blanche acá en el estudio. Adelanto. Bueno, estamos dentro del sanatorio González Videla, me encuentro con Alberto y con Nacho. Bueno, la experiencia totalmente, un documental que estamos haciendo un poco para tener esta experiencia paranormal, ¿no, Nacho? Exactamente. Es emocionante estar en este lugar, también lejos de mi país, con la intención de poder documentar algunos de los fenómenos que tantas personas nos han contado. El día está como propicio, hace mucho frío, está lloviendo, y yo he tomado esto con mucha seriedad. Así que estoy muy contento de poder participar en esta experiencia, es la primera vez, y espero que sea interesante. Vamos a usar una cámara que nos va a poner en la cabeza, que nos prestó gentilmente Nacho. Es una cámara que está modificada, se llama cámara de espectro completo, y abarca también el rango visual que nuestra visión, habitualmente nuestros ojos no ven. Los invito aquí de entrada en el pasillo, a que empecemos a recorrer esto, y si tenemos suerte podemos obtener algo, ¿no? Nos encontramos con Germán, Germán Suárez, él es el encargado del lugar, está siendo como de guía en este momento nosotros. Germán, cuéntanos, ¿dónde estamos acá? Este cuarto de acá. Y por lo que supimos, haciendo psicofonía, respuesta, medio, era una sala común, donde tenían todas las camillas. ¿Tú sabes qué pasaba puntualmente acá, durante el sanatorio? Aquí lo que pasó puntualmente, lo más heavy en sí, fue que un paciente atacó a otro paciente, y lo apuñaló hasta la muerte. Y fue justo en el fondo, donde las máquinas más calmas, más fuerte. Lo que tenemos que hacer ahora es silencio y lentamente comenzar a movilizar la energía. Preguntar y estar absolutamente todos en un silencio absoluto, para que ningún sonido, luego, en la postproducción, en el análisis, parezca una voz o un sonido extraño y nos confunda. Voy a encender este dispositivo, que como les dije, detecta variaciones electromagnéticas. Ustedes van a ver que a medida que acerco mi mano, y esto detecta el electromagnetismo de mi cuerpo, va a sonar. En medida que me alejo, deja de sonar. Te voy a pedir al camarógrafo lo que tengo en mi mano. Miren, 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 miren. ¿También, Javier? Sí. Te voy a pedir, por favor, que hagas el mismo movimiento y que las cámaras lo parten. ¿Dónde estabas tú? Aquí. Bien, te voy a pedir el mismo movimiento que hiciste para descartar que no te haya captado el tiempo. Ok. Me vine por acá, me pegué y seguí. Y podemos ver que... Ahí está. Absolutamente nada. Podemos hacer la continuación que, como lo decía antes Nacho, que si uno se acerca, suena. Nadie se acercó tanto. Exacto. Cuidado, 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 cuidado. Miren, miren. Correte. Por permiso, Alberto. Permiso, Alberto. Permiso, permiso. Permiso. ¿Te acercaste a nosotros? ¿Podés decir un sí o un no? Miren, 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 miren. Estamos teniendo... Ustedes vieron que estaba totalmente inactivo. Estamos a una distancia que es imposible activarlo a nosotros. Yo pregunté... Acabo de grabar un susurro muy fuerte. No llegué a distinguir porque estábamos hablando. ¿Con qué número te identificaban? Miren, miren. Miren, miren. 18. Miren, la energía cambió, cambió todo. Miren, por favor, tomalo. Disparó de golpe. El 18, si no llegó con mi hermano, es quien cometió el asesinato. El asesinato. El asesinato, el 18. El asesinato fue el 18. Exacto. Ah, perfecto. Mi sensación es de observado. Como que algo se aproxima, no entiende, no confía y se aleja. Que creo que son las variaciones electromagnéticas que tenemos. Creo. Se me quitó el miedo, incluso hasta el frío. No siento algo trágico. Siento buena onda, buena energía. Es mi sensación. Alberto se le quitó el miedo. ¡Guau! Y a mí se me erizaron los pelos. Pero, ¿por qué se te quitó el miedo? ¿Qué pasó contigo en ese momento? Eso te quería decir. Que cuando entramos, había un, no sé, era como una atmósfera de que estábamos todos, 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 un poco sugestionados y con mucho miedo. Y en un minuto, estaba helado. Sí, sí, sí. Y en un minuto terminado, estábamos todos con el equipo y empezaron a suceder estas cosas. Y a varios, no solamente a mí, empezamos a tener una paz interna. Creo que Javier también. Y lo comentábamos. Nacho, a ti primera. ¿Qué te pasa? No. Y lo comentábamos. No, no, no. Y me decía Nacho... Bueno, dilo tú, por favor. ¿Qué sucedió? Esa situación que se dio, ustedes vieron que había actividad, ¿verdad? Sucede habitualmente en los lugares que están, como decía él, cargados de forma negativa. ¿Por qué? Porque aquello que quiere acercarse y manifestarse, te hace sentir una sensación de comodidad. Si te hace sentir incómodo, tú te vas. Si tú te vas, no te puede afectar. Entonces, lo que sentía Alberto, lo que sentían los otros integrantes del equipo, es lo que 90% de las veces sucede en lugares donde existieron hechos trágicos como este. Pero Nacho, tú hablabas. Tú tratabas de comunicarte. Claro. Yo, en cuanto empiezo a sentir lo mismo que ellos, por los estudios y por las experiencias, ya sé que me estoy comunicando, intentando comunicarme con algo negativo. Entonces, manejo la energía de otra manera, distinta. Porque cuando preguntas, se prenden las luces del equipo. Exacto. Como les decía, la manifestación electromagnética está vinculada a estos fenómenos, porque la hipótesis dice que somos energía y que nunca morimos, que nos transformamos. ¿Verdad? Entonces, en esa energía que nos transformamos, dice la hipótesis de que se podría manipular estos equipos, con esa energía manipular estos equipos y dar respuestas de forma inteligente a mis preguntas. ¿Es decir que las armas estarían ahí? Claro. La energía. Exactamente. ¿Qué pasa con, tú dijiste de un número? Sí. Pero yo quería decir algo, ¿ah? Sí, dale. Y como tenía esta paz interna, yo dije, y le dije al equipo, oye, estamos con el reflector de la cámara, esto se hace con la luz apagada. ¿Por qué no apagamos la luz? Para sentir esas cosas. Y ahí quedó la escoba. Lo vamos a hacer, tenemos eso. Disculpa, te interrumpí la mitad. Estamos, estamos, yo quiero... Pero antes que diga lo del número. Sí, es importante. Y antes que diga el número, contextualizar. Estamos en el sanatorio de Franklin. Obviamente, ustedes lo que hicieron fue visitar algunas habitaciones, ¿verdad? Este sanatorio que tiene una historia, que tiene, obviamente, una historia cargada, donde se dice que hay fenómenos paranormales que no tienen una explicación muy lógica. Y esto que ocurrió, lo del número, es en una habitación del sanatorio. Exacto. Eso sucedió en la habitación donde un paciente mató a otro. Perfecto. El número 15 mató al número 18, si no me equivoco. Y el dispositivo que ustedes estaban escuchando, que hace como un ruido blanco, ese barrido, es un dispositivo que se llama SB7 y tiene una historia muy larga, pero se entiende que en el ruido blanco se pueden escuchar voces de personas que han fallecido. Entonces, lo que se escuchó fue justamente uno de los números de los pacientes que fue asesinado en ese lugar. Muy bien, tenemos el momento que propuso recién Alberto también. Vamos a seguir con esta experiencia que vivió el equipo junto a Nacho y junto a Alberto en el sanatorio de Franklin. Vamos con la siguiente experiencia. Bueno, yo ahora le estoy proponiendo al equipo que apaguemos la luz de la cámara, sigamos grabando, porque en este minuto hemos estado siempre con luz. Y me da la impresión de que apagando el reflector pudiese ocurrir otro tipo de fenómeno, que se active el rempo, etc. Y a lo mejor también nuestras sensaciones pueden cambiar. Nosotros no queremos molestarte, queremos comunicarnos contigo. Tú ahora puedes... ¿Qué pasó? Alguien me tocó. ¿Qué pasó? Tomá la mala de ella. Blanca luz. Prendele al uno más. Pará. Me tocó el hombro. ¿Alguien te tocó? ¿Cómo fue? Se apoyaron en mí. En la cara. ¿En qué hombro fue? En la cara. Bueno, estas son las sensaciones que muchas veces cuesta transmitir a través de la pantalla, como lo están viendo ustedes. Tanto la temperatura, como la oscuridad, como la sensación, es verdad, que se vive en el lugar a veces a través de la televisión no es difícil de transmitirlas. Pero estas reacciones son las que se manifiestan en los sentimientos. Son reacciones humanas a estos fenómenos que suceden. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Se fue ella? Sí. ¿Se fue ella? Sí. ¿Se fue ella? ¿Se fue ella? Se volvió a encender en el momento que logró que alguien se vaya. ¿Sí? Es lo que hablábamos antes un poco del cómo uno es canal con esto, ¿no? Exacto, exacto. Y recuerden que nosotros venimos al lugar donde, si es que existe esta energía en este lugar, reside aquí. Entonces uno viene como visitante y muchas veces eligen quién se va y quién se queda. No lo elige uno. Y lo hacen a través de estas sensaciones. Ahí está la compañera Lale que dio una experiencia traumática. Pero explícanos un poco, Nacho, lo que ocurre ahí. Bueno, en ese momento, como bien decía Alberto, apagamos la luz y estaba todo el equipo. Se escuchó clarísimo. Y en ese momento, Alejandra siente que le toca en el hombro. ¿Verdad? De inmediato encendemos la luz porque acá lo que es más importante es la integridad de la persona, ¿verdad? Encendemos la luz, la vemos que está en ese estado de nerviosismo, de llanto. Enseguida intentamos abrazarla, decirle que se quede tranquila. Y enseguida lo que se hace en este tipo de investigaciones es buscar la explicación racional. Ella estaba muy cerca de una columna, ¿verdad? Entonces yo le dije, mirá que tenés detrás una columna. Quizás con la luz apagada sentiste que te tocaron y en realidad fue que... Y ella me dijo, no, sentí la mano que me apretó. ¡Guau! Eso es muy distinto a... A un golpe. Claro, o a tocar algo con la espalda, ¿verdad? En ese momento empieza a sonar el detector de campos electromagnéticos nuevamente y grabamos la primer psicofonía o parafonía. O sea, son voces que surgen del ambiente, que no pertenecían a nadie de los que estábamos y que tienen que ver con el contexto que está sucediendo. O sea, la voz dice, se va. Se va, sí. Se va, pero clarito. Es como que logró su cometido, ¿verdad? Y fíjense que en el momento yo no la escuché y sin embargo le comenté a Alberto y a Javier de que muchas veces lo que sucede es eso. Buscan que alguno se vaya con esas sensaciones o con el contacto físico. Sí. Y la psicofonía tiene que ver con lo que estábamos explicando. Nacho, en el caso, por ejemplo, de lo que vivió la Ale, ¿verdad? Cuando dice se va, que se refería a la Ale. Esos... Esos... No sé cómo llamarlo. Yo no... Yo, perdóname, no sé, esas son energías. Energías. ¿Podemos escuchar de nuevo? Energías. Vamos a escuchar de nuevo. ¿Se van? ¿Se pueden ir contigo? Sí. ¿O quedan ahí? Las dos cosas. Oye, eso quería preguntar yo, En este caso quedó. Porque cualquier persona, cualquier persona está capacitada para vivir una situación como lo que vivió Alejandra. Exacto. Pero, por lo mismo, ¿quiénes son las personas que, como tú, Blanche, dices que se fue la energía con ella? No, se quedó. Se quedó. Se dice se va. Se va. Él dice se va, pero siguió la luz. Pero pasa la posibilidad de que la energía se puede ver con una persona. Sí. Guau. Sí, puede suceder. ¿Y cómo protegerse frente a alguien? Ya ha sucedido hartas veces, muchas veces. La gente que juega sobre todo con este mundo. Escuchemos el se va, ¿no? ¿Es posible? Incluso, perdón, el se va que acaban de escuchar es muy, muy leve y difícil de escuchar. Al lado, al lado de la, yo les dije que es la mejor psicofonía que he grabado en estos 15 años, es la mejor psicofonía. Pero escuchémosla si quieren. Vamos a ver si se puede revertir, señor director. Estamos en el sanatorio de Franklin, una experiencia que vivió el equipo al pasar la noche ahí, ¿verdad? En este lugar cargado de historias y de sucesos paranormales. Vean. Vamos a molestar y queremos comunicarnos contigo. Jugadora, toides. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué malas? Tomá la mala a ella. Blanca, luz. Prendele, prendele al uno. Prendele al uno. Pará, pará. Me tocó el hombro. Pará, ¿qué tocó el hombro? ¿Cómo fue? Se apoyaron en mí. En la cara. ¿En qué hombro fue? En la cara. Bueno, estas son las sensaciones que muchas veces cuesta transmitir o a través de la pantalla, como lo están viendo ustedes. Tanto la temperatura, como la oscuridad, como la sensación. Es verdad que se vive en el lugar a veces a través de la televisión no es difícil de transmitirlas. Pero estas reacciones son las que se manifiestan en los sentimientos. Son reacciones humanas a estos fenómenos que suceden. Mira, 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 mira. Mira, mira. ¿Se fue ella? Sí. ¿Se fue ella? Sí. ¿Se fue ella? ¿Se fue ella? Se volvió a encender en el momento que logró que alguien se vaya. ¿Sí? Es lo que hablábamos antes un poco del cómo uno es canal con esto, ¿no? Exacto. Exacto. Y recuerden que nosotros venimos al lugar donde si es que existe esta energía en este lugar reside aquí. Entonces uno viene como visitante. y muchas veces eligen quién se va y quién se queda. No lo elige uno y lo hacen a través de estas sensaciones. Muy bien. Estábamos viendo esta experiencia tremenda. Nacho, a ti, y se escucha clarito, Sí, se va. ¿A ti te pasó alguna vez lo que le pasó a la Irma? Sí. ¿Tú también sentiste lo mismo? Varias veces. Y en uno de los programas que se llama El Molino Quemado en Uruguay justamente lo pudimos documentar y en tiempo real se ve, yo estoy con una campera de cuero, el camarógrafo justo me está enfocando desde aquí arriba y se ve como se hunde mi campera y se marcan los dedos. Eso lo pueden ver en el canal de YouTube del programa. Tuve una repercusión muy grande a nivel internacional porque fue de las pocas veces que se pudo documentar en tiempo real. Porque lo que pasa Nacho con esto es que uno siente muchas cosas, el poder de la mente es infinito y hay mucha sugestión también. Por eso también hay tanta charlatanería con respecto a este tema. Exacto. Cuando se documentan hechos concretos como el que acabamos de ver por ejemplo son verdaderos aciertos porque cuenta registrarlo. Yo me esperé, yo estuve un año trabajando en un docu de esto y cuesta mucho grabar, hay que grabar muchas obras. Horas, horas, horas. Exactamente. Entonces es un acierto. Creo que lo que viene a continuación también es de los grandes aciertos que has podido vivir. Sí, exactamente. Y es muy importante lo que tú decís porque acá Ed Warren, ahora se hizo famoso por la película El Conjuro. La segunda parte es a la hora. Exacto. Decía en sus conferencias que la cámara y la grabadora es un testigo imparcial. Es decir, nosotros podemos estar sugestionados y tener nuestras creencias religiosas, ideologías, pero la cámara, las grabadoras no las tienen. Entonces cuando objetivamente se documenta que se hunde y parece ser una mano cuando se graba la voz, ¿verdad? Todo eso es sumamente importante porque es evidencia de lo que estábamos sintiendo tuvo manifestaciones en el entorno. Además, que yo le consulté, perdón, si habían tomado la temperatura y me dijo, sí, bajó 3 grados. Y 3 grados, muchísimo. En temperatura ambiente, sí. Por ejemplo, en el caso de la Ale que sintió no cierto esta mano, perfectamente lo podía sentir también Alberto, o sea, cualquier persona que estaba en ese momento. Exactamente, como lo dije durante la investigación, muchas veces, por no decir todas, no somos nosotros quien elige sentir esa manifestación, sino que es aquello que la genera. Alberto Nacho, tenemos Twitter, la gente se está manifestando por supuesto con esta experiencia que vivieron ustedes en el sanatorio de Franklin. ¿Por qué él eligió que se fuera la Ale? Buena pregunta de Alejandra Ankemi. Es como que la expulsó el lugar. Tenía mucha energía, la echó. En realidad no podría dar una respuesta certera. Pero, ¿sabes Nacho? A mí me da la impresión porque ella estaba muy asustada. Sí. Era la más débil, digamos, entre comillas. Exacto. No tomemos esto como algo negativo. No, quizás lo protegió. Exactamente. Ahora, ¿quedaron puros hombres después? No, no, estaba Natalia. Yo le sentía el corazón, lo latido del corazón. Buena Natalia. Estaba al lado mío y yo le sentía lo latido. ¿Le sentía el corazón? Sí. Se le salía el corazón. Oye, de hecho Natalia iba a hacer esta nota, pero no pudo. No pudo, no pudo. No pudo hacer la nota porque no pudo, estaba con crisis de nervios. Vamos con esta experiencia, ponga mucha atención con este video, que registra también otro hecho muy poco usual que cuesta muchísimo registrar y que lo vivió el equipo de dance junto con Nacho y con Alberto Castillo. Vamos. Sigue en dos. Está clavada. En dos. Y ustedes vieron que cuando llegamos... Miren, miren, miren. Miren, miren. Eso. Comuníganse. Sí, estoy aquí. Sí, estoy aquí. Lo que está, está enfrente de ustedes. ¿Estás cómodo? Sí, estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Lo que está, está enfrente de ustedes. La luz verde es tu sí. Tres. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿La luz verde es tu sí? Sí. ¿Lo están grabando? Sí. La luz verde es tu sí. Tengo la sensación de como que ya me dijo que sí. Exacto. Y como que no te lo voy a repetir. Entonces sabemos que se enciende la luz verde de forma inteligente. Ya demostramos al público que nosotros tenemos que acercar nuestras manos o nuestro cuerpo a esa antena para que se encienda. Es decir, que nosotros no lo estamos haciendo encender. Ahora que pasó un tiempo y yo estoy aquí al lado tuyo, gracias. Mirá, quiero aprovechar el momento porque la gente en la casa nos vio solo solo a hacer... Mirá. Mirá. Pon nuevamente la mano a la misma distancia. Mirá, quiero insistir en que arriba tampoco ni por todos los lados nada. Solo tiene que haber contacto. Exacto. O sea, tuvimos aquí recién. Exacto. Las respuestas que tuvimos, además respuestas inteligentes, fueron generadas por algo que estaba a esta distancia. Es decir, Javier, que estaba a menos de 20 centímetros de ti y a menos de 30 centímetros de mí. Bueno, tuvimos varias energías cercano manifestadas por el Instituto Positivo y el Instituto Positivo. ¿Cómo lo conociste? Hasta aquí bien. A mí, personalmente, me ha, no sé, causado una sensación de paz. pero a Alejandra Irma le pasó lo contrario. Entonces, es algo totalmente inexplicable. O sea, yo, la verdad, no sé qué decir, pero diría en este momento estoy sin frío, en paz y siento que la persona que está acá se quiso comunicar con nosotros. Es lamentable lo que le pasó a Alejandra. Muy tremendo. Hoy hay un impacto directo con esa energía, con ese fenómeno. Oye, a mí me sorprende, me sorprende tus palabras, Alberto, porque tú al principio comentaste que llegaste al lugar con un poco de miedo, ¿cierto? Mucho miedo. Pero después te dio mucha paz. Sí. Qué raro eso. Es muy raro. Sí. Son sensaciones absolutamente encontradas. Primero miedo y después tranquilidad, paz. Incluso cuando se manifestaban nosotros nos mirábamos con alegría. Mira, era como, no, se está manifestando. Oye, mira, se está comunicando. Se está comunicando. Quiere hablar, no quiere decir algo. Pero, ¿sabes qué sensación me dio a mí? Que Nacho es el medium. Sí, claro. Sí, claro. Que absolutamente él es el medium. Sí, claro. Porque la pregunta es, si va otra persona y no vas tú, digamos, siempre en estos fenómenos se manifiesta quién es el medium. Hay uno elegido. A mí me sorprende mucho lo que estás diciendo tú. Hay que decirle a la gente, no lo hablamos fuera de cámara. No. Y porque desde muy pequeño lo que me dicen las mediums justamente y las personas que estudian esto es que yo funciono como una especie de batería y en donde estoy... El primer motor. Exactamente. El primer motor. Se llama el primer motor. Y es totalmente inconsciente de mi parte. Es decir, pero en donde estoy y Alberto lo puede decir con propiedad porque le está pasando a ver en su casa también. ¿Qué cosa? No, las manifestaciones son más poderosas. Porque yo me di cuenta que Nacho le conversaba y él le contestaba. Claro. Claramente se escuchó. Digamos, el primer motor era él. Sí. Igual es una antena, ¿no? Una antena. Este es una antena. Alberto, ¿tú no? No, pero bueno, algo pasó en nuestra casa. Pero cuéntalo todo porque es mejor que tú utilizas mejor la palabra. Después de la experiencia, ¿no? Antes. Antes de la experiencia. Antes de la experiencia ustedes pudieron ver que teníamos el Melmeter que es un detector de campos electromagnéticos que midió 0,2 y todos nos emocionamos cuando marcó 0,3 miligauss. Sin embargo, en la casa de Alberto yo estaba en el baño aprontándonos para salir y sentí que el pestillo se movió. El pestillo, como le dicen ustedes, la puerta, la manilla, la manilla, se movió sola. Entonces, enseguida le buscamos la explicación racional y le dije a Alberto, ¿tú moviste? Me dijo, no, abrí la ventana y puedo hacer un golpe de presión en la puerta, pero es muy diferente a que se mueva. Claro, girarla. que gire. Exacto, y no fue que lo vi con la vista periférica, lo observé directamente que se estaba moviendo. Entonces, cuando salimos, Alberto me dijo, trae tus equipos y vamos a ver si sucedió algo extraño. Y en ese momento midió 60. Es como que lo pongas en una planta nuclear. Pero quizá hay mucho más de una persona. No, porque después era un festival de voces y cosas. Exacto. a tu casa. No, voy a ir a tu casa. Y la varón. Oye, ¿dónde vives, Alberto? Oye, ¿dónde vives? Vivo en Lopinto, donde está el cruce, el antiguo cruce de Lampa, en Lopinto, una parcelación colina. Pero es que son lugares muy históricos. Sí. Es como Maipú, es como Chicureo. ¿No tenés Chicureo? Chicureo, claro. Chicureo, un lugar tremendamente histórico. Chicureo era cementerio, eso significa. Por eso me sorprende lo que tú dices. Me sorprende por eso. Oye, yo te quiero preguntar, Ignacio, o sea, con todos los años de experiencia, ¿no es cierto? Que has tenido, ¿qué es lo más impactante, qué es lo más fuerte que has vivido, que has presenciado? Lo más fuerte como investigador siempre es la manifestación física, es decir, cuando se ataca al investigador, ¿verdad? Y también lo pudimos documentar en el programa Rastros que me salieron tres arañazos en la pierna, ¿verdad? Cosa que es bastante habitual en la investigación y más que nada en los fenómenos, en los lugares oscuros o de energías negativas. Comienza debilitándote el lugar, uno empieza a confundirse, uno empieza a perder la noción del tiempo, a tener sentimientos que no te pertenecen, como si yo ahora empezara a sentir odio por ti o por alguien o... te posee. Sí, en cierto modo te afectan de tal manera que uno se va debilitando porque va perdiendo la noción y en ese momento sentí el ardor en la pierna y sentí los arañazos y se filmaron y eso es lo que le da más credibilidad mientras surgían, es decir, no es que yo me levanté y estaban ya, o sea, mientras surgían. Generalmente las energías son negativas las que se presentan, ¿cómo tú recibes energías bonitas, positivas? Por lo general vamos a lugares donde se denuncia este tipo de energía porque las manifestaciones son más fuertes y la energía positiva se manifiesta de otra manera, ¿sí? Que quizás si la mostramos no sea tan, vamos a decir, mediático el tema y para mostrar en un programa de televisión. Yo reitero esto, no es ser sensacionalista, esto es documentar lo que la gente dice que sucede. Y que no necesariamente hay energías positivas, quizás ya se fueron y las que están acá son energías negativas. Blancho, te voy a preguntar, todo lo que investiga Nacho, lo que vivió Alberto, lo que vivió su casa, eso lo podemos vivir cualquiera. Exacto. A ver, sí, lo podemos vivir cualquiera pero en determinados tiempos. Pero, por ejemplo, en el caso de Nacho, él lo vive diariamente, o sea, no necesariamente él llegó a lo que está por una casualidad. Ahora, quizás si Alberto, tú, fueran investigadores, ya, le empezaría a suceder eso, pero no fueron llamados a eso. Oye, tenemos... Tiene un contacto bastante fuerte. Tenemos una nueva experiencia, recordemos que estamos en el sanatorio del barrio Flanque, en un lugar con historia, abandonado hace muchos años, en donde el equipo de Dance pasó la noche junto con Nacho, nuestro amigo uruguayo, investigador, lleva tres años con el programa Rastro, y con Alberto Verdad Castillo, nuestro invitado. Vamos a ver esta cuarta experiencia que vivieron en la noche, hace un par de noches atrás, y que la tenemos, por supuesto, para ustedes acá. Alberto, vamos entonces ahora a una sala donde murió una señora que cuidaba acá. Sí, efectivamente, bueno, hemos pasado por una gran cantidad de sensaciones distintas. Primero, mucho miedo, ¿cierto? Ahora vamos a esta habitación, vamos a ver qué pasa. ¿Esto está apagado? ¿Lo escuchó? ¿Alguien lo escuchó? Yo lo escuché. ¿Lo vieron? Sí. Está apagado. Está apagado. ¿Se escuchó? ¿Hizo un ruido? Sí, yo también lo escuché. Bien. Miren, miren, y subió de los dos lados. Subió tanto el main meter como esto. Es como algo enojado, ¿eh? Es una sensación de enojo, de furia. Solamente que nosotros estemos aquí ahí en el momento. Siempre ha sido igual, desde la primera vez que nosotros empezamos a hacer sinfonía incluso cuando jugamos. Dijo que sí. Sí. Podés encender cualquiera de las cinco luces que tiene el dispositivo. Volvió a subir. Miren, ¿la vieron la roja? Sí. ¿Te molesta este ruido en tu cuarto? ¿Te molesta? ¿Qué? ¿Hola? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon el hola? Vamos a ver qué pasa si lo apago. Miren la roja por primera vez en la noche. Acá hay algo que está manipulando evidentemente el dispositivo y que se manifiesta como, no sé la sensación que le dan a ustedes, ¿no? pero como de algo fuerte, molesto, como con cierto sentimiento de molestia. ¿Tu sensación es comparado con la que tenía ahí antes allá que era más de paz? Sí, ahora siento algo distinto, aunque me siento muy acompañado en el grupo, pero siento, no sé, percibo ese enojo de la persona, de la identidad que hay. Durante la investigación uno ama lo que hace, se apasiona y luego, cuando termina, tratamos de estar tranquilos, en equilibrio, agradecer, sea lo que sea, que se haya comunicado y partir con cierto equilibrio, ¿verdad? Cierta tranquilidad para que todo se mantenga como está. ¿Bien? Yo voy a apagar el dispositivo y agradecer. Gracias. ¿Qué pasó ahí? Bueno... ¿Qué pasó ahí, Nacho? En ese lugar, en ese lugar, vieron que se encendían otras luces del dispositivo que era la verde sola. Sí. Lo que significa que sea lo que sea que lo manipulaba, estaba más cerca de la antena, como tratando de agarrar la antena. Por lo general, estas manifestaciones son como de mucha molestia, como de mucha furia, ¿sí? Y fue la sensación, creo, Alberto, que compartimos en el lugar, ¿no? Todos. Exacto. Absolutamente. y esto era solo el comienzo de una de las cosas más increíbles que nos sucedieron y también de las cosas más increíbles que me sucedieron investigando aquí en Chile, que el director lo debe tener, pero... ¿Está listo el video? Sí, vamos a ver. Lo vamos a compartir con todos ustedes. Precisamente esta experiencia es una de las más impactantes que ha vivido Nacho como investigador y que presenció todo el equipo de danza. Lo queremos compartir con ustedes. ¿Está apagado? Está apagado. En el mismo lugar. Miren, miren. Quiero que vean que mientras suena, observe, quiero que me diga Gustavo Sergio Tomás. Sí, sí. El off, ahí dejó de sonar, pero miren, están off. Está apagado. Vamos a ver si fue casualidad. Estando apagado y la gente viendo que está el dispositivo apagado. ¿Puedes volver a hacerlo sonar? Se encendió la luz roja. Sí. No le hizo sonar, pero se encendió la luz roja. Miren, miren. ¿Me estás filmando? Eso rojo y azul. El dispositivo, vuelvo a decir, miren. está apagado. No tiene energía. Es tu manera de decir, de decirme gracias tal cual yo te lo dije. Voy a volver a encenderla nuevamente para devolverme gracias y nos vamos en paz. Es el último esfuerzo que te pido. bien, creo que es increíble. No hay más para decir, ¿verdad? Un dispositivo que está apagado. Disculpen que me tiembla la voz, pero estoy como emocionado en este momento porque esto es evidencia de que algo de forma inteligente ante mi pedido con un dispositivo que ni siquiera tiene energía en este momento enciende una luz y no solo enciende una luz sino que hace un sonido en el momento que se lo pedimos. No es en cualquier momento, en el momento que se le pide. Así que esto es evidencia de que algo o alguien está manipulando esto. ¿Sí? Les vuelvo a pedir disculpas si me tiembla la voz pero hay que sentir lo que se siente en este momento, las sensaciones que se tienen y a veces es difícil controlarlas. Pero me quedo muy feliz por haber documentado esto con ustedes en este momento porque es evidencia no solamente aquí sino a nivel internacional de que algo muy fuerte manipuló el equipo. Así que nada más. Nacho, ¡Alberto! Nacho, para la gente incrédula, para la gente que no cree, para la gente que siente que se manipula mucho, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué acaban de ver? Lo que acaban de ver es un dispositivo electrónico que como cualquier dispositivo necesita energía para funcionar, batería para que la gente lo entienda en la casa y ustedes vieron y el camarógrafo lo pudo registrar de que estaba apagado, estaba en off, ¿verdad? Y de todas formas sin que le llegue energía eléctrica al dispositivo se encendía. Y tú le dijiste haz tu último esfuerzo. Exacto. Eso fue como lo más impresionante. Es fundamental también recalcar eso, que no fue que se encendió estando en un bolso o estando en un coche, sino que se encendió ante el pedido. Exacto. Sí, claro. Él era la energía, o sea, esa energía era lo que encendió la maquinita o la hacía funcionar. Algo lo hizo, lo encendió ante mi pedido y nunca me había sucedido de que un dispositivo se encienda sin tener energía. Yo le quiero preguntar, Alberto, ¿es tu primera experiencia pre-normal? No, 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 no. ¿O tú has vivido otra anteriormente? A ver, como investigación es la primera vez que yo asisto a este tipo de eventos. Y por lo mismo, ¿cómo lo viviste? Vuelvo a insistir, con mucha paz, pero hoy día como que se me abrieron los canales. Algo me pasó. No sé si es sugestión, pero ahí ustedes me tienen, sobre todo tú, me tienes que ayudar. O es que a lo mejor me llevé alguna cosa para casa, no sé, pero hoy día estoy con miedo. Estoy con miedo. Ay, qué increíble. Yo no sé... Pero puede ser algo también postraumático. Es lo que te quiero decir. Sí. Es lo que te quiero decir. Yo ya estoy viejo, estoy grande, vivo solo, entonces puede haber una sugestión, ¿cierto? Es algo que sienta mucho frío. Ah, bueno, sí. Cuando tienes frío, a veces cuando tienes miedo, tienes frío. ¿Se asocian el frío con el miedo? Sí, el frío, usualmente el miedo ya lleva frío, pero las teorías, ¿verdad? De la, del escritismo y de la mediunidad dicen que cuando uno tiene miedo y siente mucho frío porque está empezando a generar a generar cierta sensibilidad a, ahora, yo no sé, acá en el caso tuyo, puede ser que él haya llevado cierta energía que luego se va a ir. Se va a ir. Se van, claro. Porque te digo, yo vivo solo y siempre he tenido energías positivas en mi casa. Ajá. Puedo estar solo y tengo una casa con una parcela, entonces puede haber mucha oscuridad afuera, el vecino está, no sé, bastante más lejos. Lejos, claro. Y nunca he sentido miedo. Yo hoy día he sentido miedo. Yo no sé si es su gestión. Que yo creo que lo que Nacho hace, que yo le estaba observando la cara, además, es algo que el hecho de solicitar que se manifieste frente a una cámara, también puede ser que se manifieste y lo siga. Claro, es lo que te preguntaba yo. ¿Y cómo, Ignacio, tú te proteges frente a esas energías que te pueden acompañar en más de alguna oportunidad? Bien, un paréntesis cortito respecto a lo que decían científicamente, lo que se podría explicar es por el tema del frío, que aquello que se manifiesta utiliza energía, todo es energía. Sí. El descenso de temperatura puede tener que ver con que se toma energía del ambiente, ¿bien? Y eso hace descentrar la temperatura, ¿bien? Y eso físicamente podría ser la explicación, ¿bien? Respecto a protegerse, yo trato de no entrar en el esoterismo, en la metodología de investigación, ¿bien? Mi metodología personal, incluso lo hice en la casa de Alberto, porque hay otras cosas que no contó él, que es que donde estoy se generó de repente humedad, que también es bastante habitual en las manifestaciones, el agua, los elementos son fáciles de manipular y tenía un frío que no podía dejar de tiritar, no podía moverme del frío que tenía el otro día. Lo que hice fue centrarme, concentrar, pensar en mi libre albedrío, en mi voluntad, hay gente que hace mantraliza, ¿sí? Sí. Que hace meditación, yo lo que hago es centrarme, trato de unificar, hay gente que le llama la unión de los chakras también, y empezar a emitir como la fuerza interior, ¿verdad? Que sea lo que sea, si algo me siguió, si algo vino conmigo, lo empiezo a tratar de alejar mediante esta forma. Oye, Nacho, el sanatorio de Franklin es muy conocido en el circuito, digamos, en diferentes estudios de este tipo de fenómenos, porque tiene una historia potente. ¿Te queda esa sensación después de haber pasado ahí esta experiencia? Sí, sí, evidentemente. Claramente lo vimos. Sí. Pero ¿saben qué? A mí me pasa algo con Nacho. Mira, de verdad, ¿no? ¿Te pasa cosas? Mira, yo me acerco a él, yo me acerco a él, y mira, se me erizan los pelos. Ah, ya está. Sí, se me erizan. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, claro. Está todo el rato muerta de frío al lado de él, pero muerta de frío. A ver, ¿y eso qué significa, Ignacio? Puede ser que la ande con una energía, sí, ¿verdad? Puede andar con una energía. ¿Sabes qué? Sí, yo no lo quise decir porque dije, ah, no, voy a decir, pero ahora que está hablando de las temperaturas, yo he estado todo el rato con muerte frío al lado de él, y de hecho, tengo las manos heladísimas. Vamos a Twitter. Un pocho a la ranch, por favor. Yo creo. Marcelo dice, impresionantes las imágenes, una pregunta, ¿qué buscan ellos al responder? Saludos al panel, besos Carlita, de Marcelo. Besitos, Marcelo. Buena pregunta. La pregunta, ¿qué buscan responder? ¿Qué buscan ellos al responder? Porque hay veces que se comunican, digamos, que traen energía, y otras que no pasa nada. Exacto. Muchas veces lo que dice la hipótesis es que cuando se manifiestan es porque tienen algo que decir, ¿verdad? Y puede ser muy diversa la respuesta a la pregunta del televidente, porque quizás uno va a un lugar como el que fuimos donde hay ciertas energías que se sienten arraigadas al lugar y le molesta la presencia de alguien, como por ejemplo pasó con Alejandra. Entonces, se llaman energías que están adheridas al lugar y no se quieren ir a lo material, ¿verdad? Y buscan, por ejemplo, decirte, acá estoy yo, vos no podés venir. Claro, pero te has ido en el lugar. Yo le decía a Alberto que yo cuando estuve en Valencia lo que estudié la temática esta específica que es muy difícil cuando sucede en el lugar donde uno vive. Porque si hay algo, una energía, o como lo quieran llamar, que no te quiere ahí y vos te vas a vivir ahí, bueno, ahí empieza un tire y afloje, como se dice, entre vos y lo que está. Y ahí sí empieza a afectarte de forma física y mental. Oye, te queremos agradecer, Nacho, por toda esta experiencia que hemos tenido, de verdad, junto al equipo de Adas, Nacho Escribible, constructor del programa Rastro, de la televisión uruguaya, por todo lo que has vivido, Alberto también.